Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Se llevó a cabo el ensayo de Bounds of Destiny con Serken Ayolu y Aikai Sinturán. ¿Cuándo se estrenará la serie? El casting de la serie de televisión Jan Kulke, en la que Serken Ayolu asumirá el papel principal de Fox, se está completando gradualmente. Aikai Sinturán y Serken Ayolu asumirán los papeles principales. Hoy tuvo lugar el ensayo de lectura de la serie de televisión Bounds of Destiny, que se proyectará en Fox. Llegaron los primeros fotogramas de los papeles principales. Kyurek Film rodará para Fox y que Serken Ayolu, Kerem, asumirá el papel principal. Se realizó un cambio relámpago en la serie, cuyo nombre en clave era Bernd Country. El nuevo nombre de la serie en la que Serken Ayolu y Aikai Sinturán compartirán los papeles principales, fue Destiny Valar. Zeynep Kose dará vida al personaje de Fikriye, la hermana de Kerem, Serken Ayolu, en la serie donde Ben Eltairi se sentará en la silla del director. Además Mehmet Aikak fue la guerra de la serie de televisión Bounds of Destiny. Aikak, que interpretará a un abogado en la serie, que será transmitida por Fox en la nueva temporada. Comparte los papeles principales con Aikai Sinturán y Serken Ayolu. La serie hablará sobre el amor de Kerem y Sevda. Las primeras escenas de Bounds of Destiny, que se espera que esté ambientada el 1 de agosto, se rodarán en Cesme Hill. Luego el equipo se trasladará a las escenas en Estambul y los disparos tendrán lugar en Montenegro en septiembre. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!